Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos. El día de hoy hemos empezado con nuestro en vivo para hablar de un tema sumamente importante para ustedes. Qué rico que se conectan hoy con nosotros. Les damos la bienvenida a todos que nos acompañan desde diferentes lugares del mundo. Aquí estamos nuevamente presentes. Nosotros somos Link House. Para aquellos que no me conocen, soy Alejandra y hago parte del equipo en Colombia. Hoy vamos a hablar de los tipos de empleos en Australia. Entonces, qué rico que nos acompañan en este espacio. Vamos a dar unos minuticos para que se conecten otras personas que nos confirmaron que querían estar en este espacio. Pero bueno, vayan preparando sus preguntas. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Recuerden que vamos a hablar de los tipos de empleo en Australia. Ya les comparto nuestras redes para que nos sigan en en Facebook, en Instagram, en nuestros grupos de Telegram y en LinkedIn. Para que nos acompañen siempre. Allí estamos publicando contenido actualizado. Tenemos también para ustedes muchas novedades. Pero qué rico que nos acompañen hoy para que podamos aclarar también las dudas que tengan ustedes sobre los diferentes tipos de empleos en Australia. Y para hablar de ese tema, tenemos una invitada muy especial que es nuestra compañera Lina Jaramillo. Ya en un momento le envío la invitación para que nos acompañe. Entonces, recordarles aquí el tema de los tipos de empleos en Australia. Y vamos a hablar de esas opciones de empleo, de salarios, de tipos de contrato, de certificaciones y emprendimiento. Entonces, chicos y chicas, bueno, recordarles nuestras redes para que nos sigan. Aquellos que se están conectando y que aún no conocen mucho de nosotros. Nosotros somos Link House, una agencia de estudios con sede en Australia y en Colombia. Hemos acompañado a más de 3.000 estudiantes en todo este proceso. Contamos con diferentes certificaciones que nos permiten hablarles desde la experiencia, el conocimiento y la permanentemente actualización en todos los contenidos en la información. Entonces, bueno, ya gracias a aquellos que se han estado conectando. Recordarles entonces que vamos a hablar hoy sobre los tipos de empleo en Australia. Vamos a darle paso a nuestra compañera Lina. Hola, Lini. Hola, Ale, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Nuevamente por acá, feliz de compartir información acerca de esta experiencia con todos los que nos acompañan en este en vivo. Y bueno, para los que no se pueden conectar, pero que luego lo pueden ver en nuestras redes sociales, pues también va a ser una información de mucho valor. Así es, así es. Sin duda, Lini, gracias a ti por el espacio. Sé que andas con muchas cosas, pero no, pero sabemos que tu conocimiento siempre nos aporta muchísimo valor. Y bueno, no queríamos dejar pasar el momento para que hoy compartiéramos este en vivo con todas esas personas que nos siguen, con todos esos estudiantes que siempre nos han acompañado. Y por supuesto, para aquellos que se lo siguen pensando aún, pues que llegó la hora de que tomen una decisión y no lo piensen más, porque sin duda, Australia es un destino maravilloso. Ya en los anteriores slides que hemos tenido, hemos hablado en general todo el proceso. Y desde la oportunidad que nos da la visa de estudios en Australia en línea, antes de empezar, pues que la gente sepa que mientras estudian pueden trabajar, ¿cierto? Para que entonces antes de eso les hagamos como un breve resumen y ya empecemos a hablar como de los tipos de empleo. Bueno, perfecto. La ventaja de esta experiencia, aparte de poder perfeccionar el inglés o incluso hacer otro tipo de educación, higher education o vocacional, es la ventaja de poder trabajar, ¿cierto? Básicamente podemos ser autosostenibles en el país. Australia es un país de muchísimas oportunidades. Entonces, claramente el hecho de poder trabajar, además de tener dinero, poder viajar y cumplir algunos sueños o metas personales, pues también es una manera de poner en práctica el idioma y estar como inmerso en él. Es la manera como más adecuada de poder mejorar y hablar fluido y pues aprender. Obviamente el curso hace parte de la experiencia y es el principal motivo, pero pues el hecho de poder trabajar nos permite y nos favorece poder mejorar. El inglés, ¿cierto? Que esa es una de las ventajas que tiene este destino sobre otros destinos que también ofrece la posibilidad de estudiar. La Australia, aparte de estudiar, se puede trabajar y como les digo, pues hay muchísimas oportunidades allí. Entonces, pues nada, hoy queremos compartir con ustedes desde nuestra experiencia propia porque como lo hemos dicho muchas veces, el equipo del in-house, más allá de dar acompañamiento y asesoría, habla desde su propia experiencia porque nosotros también lo hemos vivido, ¿cierto? conocemos qué significa estudiar por fuera de nuestro país y, bueno, qué significa vivir esta experiencia. Entonces, pues esa es la idea, conversar un poquito sobre nuestra propia experiencia. Así es, Lini. Sí, incluso queremos compartirles porque justamente hace pocas horas pues también veíamos que diferentes asociaciones nos compartían la información que obviamente pues venimos como de un permiso temporal que el gobierno le autorizó a los estudiantes y es que puedan trabajar tiempo completo mientras se están estudiando. Obviamente sabemos pues que es como un permiso temporal, pero que obvio por la demanda que hay en este momento en Australia, por todas las oportunidades que hay, lo pueden hacer los estudiantes aún. Incluso decía Lini dentro de las actualizaciones que veíamos era que incluso pueden empezar a trabajar antes de que comience su curso. Creo que ni siquiera lo hemos logrado socializar, pero lo estábamos viendo hace poquito en diferentes publicaciones. Entonces yo creo que ahí están como todas las oportunidades y el tema del que les vamos a hablar seguramente pues va a reconfirmar para muchos que el momento es ahora y que lo pueden hacer ya. Claro que sí. Vale la pena aclarar que cuando hablamos del permiso especial que tiene Australia con la visa de estudiante para poder trabajar, con respecto a esas excepciones que mencionas, normalmente la visa tiene una restricción de horas de trabajo que se reducen a 20 horas, es decir, todos los estudiantes internacionales que llegan a Australia con visa de estudio, sea cual sea el tipo de curso que estudien, sea visa por inglés o por maestría o por vocacional, tienen derecho de 20 horas semanales. Es lo que reglamenta pues obviamente la visa. Sin embargo, lo que mencionabas ahorita es cierto, a partir de enero y de acuerdo a las condiciones pues que hay hoy en día en Australia, de la falta de mano de obra, pues para nadie es un secreto que Australia estuvo cerrado dos años y que eso pues obviamente puso en crisis un poco el tema de mano de obra, la mayoría de los trabajos que se ofrecen en Australia son trabajos que son hechos por estudiantes o por work and holidays, que es otro tipo de visa a la que nosotros no podemos aplicar como colombianos, pero que este tipo de visas son las que cubren o suplen esa necesidad que tiene este tipo de países. Entonces sí, es una excepción, es temporal, es importante aclararlo porque yo ya sé también que a veces hay agentes o hay agentes que se aprovechan un poco de esa información para tergiversar como el hecho y pues promocionar el hecho de que se pueda trabajar full time o el tiempo completo y pues vale la pena aclarar que es temporal, obviamente no tenemos información hasta cuándo va a estar esta excepción, pero por eso hay que aprovechar. Es el momento, pues es la oportunidad de poder viajar y poder pues trabajar de manera por tiempo completo, entonces pues también vale la pena. Y pues importante que obviamente también tiene que ver con cada tipo de visa que se apliquen, muchos tendrán dudas sobre esto, pero tengan presente que Australia adicional tiene la posibilidad de que la pareja acompañe nuestro proceso, entonces a veces podemos aplicar a una visa estudiante y viajar con nuestra pareja legalmente constituida, me refiero a unión libre o a esposos. En este caso el acompañante puede trabajar lo mismo, 20 horas semanales, si yo estudio un vocacional o estudio inglés. Hay una excepción que permite que la pareja estudie full time cuando se estudia una maestría, lo cual es una gran oportunidad también porque pues económicamente nos podemos apoyar un poquito más. Adicional, este tipo de cursos, todo lo que tenga que ver con higher education, nos permite luego aplicar a una visa que se llama visa de graduado que nos da la oportunidad de estar tres años si es una maestría, trabajando full time, que eso obviamente abre puertas laborales a nivel profesional y si es un bachelor, que es decir una profesión, podríamos aplicar a dos años de visa de graduado. Entonces obviamente estas excepciones nos sirven tenerlas en cuenta al momento de decidir nuestro plan de estudio. Así es Lini, no, súper bien. Yo creo que hemos hecho una gran introducción para que la gente se anime, para que vea que hay diferentes oportunidades y que las excepciones que no solo lo encontramos ahora, sino también poder hacer un plan con tu acompañante que de una u otra forma se puedan apoyar, pues también está como dentro de las opciones. Ahora sí entremos en materia. ¿Qué tipos de empleo van a encontrar los estudiantes? ¿Con qué es lo normal que se encuentran cuando llegan? Bueno, perfecto. El tipo de empleo claramente son empleos no calificados en algunos casos. Me refiero al tipo de trabajo operativo que normalmente no lo hacemos en nuestro país o lo hacemos durante nuestra etapa de estudio. Me refiero a limpieza, que limpieza cubre muchos aspectos. Podemos encontrar trabajo de limpieza en casas, en colegios, en centros públicos o sitios públicos, en construcción, que es uno de los más comunes porque se puede encontrar muy buena oferta laboral en toda el área de construcción. Y bueno, digamos que el tema de limpieza es uno de los principales fuentes de empleo que obviamente yo sé que mucha gente se asusta un poco de ese tipo de trabajos, pero pues para nada son difíciles porque hay como todos los equipos, se cumple con todas las condiciones para que no sea un trabajo difícil. Normalmente este tipo de trabajos es fácil acceder, primero porque no exigen un nivel de inglés avanzado, entonces nos permite acceder a una fuente de ingresos sin necesidad todavía de tener el inglés porque claramente muchos llegamos inicialmente a aprender, ¿cierto? Entonces, a medida que vamos mejorando nuestras condiciones de inglés, pues también podemos ir mejorando nuestras condiciones laborales. Entonces, el tema de limpieza es como uno de los principales trabajos que se pueden encontrar. También toda la parte de hospitality, que quiere decir como todo el tema de manejo en restaurantes y hotelería, que en ese tipo de trabajos podemos encontrar desde housekeeping, que es toda la parte de limpieza de cuartos en hoteles, y podemos encontrar todo lo que tiene que ver con meseros, que podemos hacerlo o en tipos de restaurantes, pues donde se atiende directamente al cliente, que esta es una muy buena opción para ir mejorando el nivel de inglés, pero también en comidas rápidas, ¿cierto? Como en restaurantes que simplemente pues venden masivo y despachan comida. En restaurantes, normalmente también podemos encontrar como ayudantes de cocina, las personas que lavan platos, bueno, como diferentes roles. Hay algunos que están de cara al cliente y eso, como te digo, depende del inglés que tengamos, pero pues es bueno irnos lanzando al siguiente nivel para poder mejorar. Entonces, desde la parte de hospitality hay una gran oportunidad. También encontramos toda la parte de retail, que es atendiendo en almacenes, en cualquier tipo de almacén, ropa, perfumerías, bueno, todo lo que nos podamos imaginar, tal cual como cuando estamos en Colombia, si trabajamos en cualquier tipo de almacén. Algunos estudiantes también tienen la experiencia de trabajar en grandes superficies, supermercados, empiezan en toda la parte de pues como de organizar estanterías y han ido creciendo. O sea, yo creo que lo importante es que todos nos vamos haciendo camino de acuerdo a las oportunidades que se nos van presentando. Algo súper importante y es que en Australia funciona mucho el voz a voz o que te refieran, más allá de enviar una hoja de vida pues como con todas las condiciones que normalmente funciona en Colombia, que hay unos filtros de entrevista. Allá es un poquito más informal, no quiere decir que sea malo, todo lo contrario, es un poco más fácil, es más práctico. Hay una hoja de vida que solo se compone de una hoja con datos súper específicos. Al australiano no le gusta la carreta que normalmente nosotros sí usamos en Colombia para impactar o impresionar. Allá es más, si lo sabes hacer, si tienes la actitud y si tienes las ganas, el trabajo puede ser tuyo. Lo más importante también es como el voz a voz, empezar a participar en los grupos. Hay muchísimos grupos en Australia, en las diferentes ciudades, de colombianos en Sydney, de colombianos en Melbourne, chilenos, mexicanos y esto se vuelve una comunidad en la cual todo el tiempo se está compartiendo información de valor de tipos de trabajo a los que podemos acceder. Básicamente eso es como lo más común, sin embargo vamos a encontrar diferentes ramas. Hay personas que trabajan en litografías, hay personas que trabajan en empresas, por ejemplo, de distribución, empacando, haciendo toda la parte de picking, que es como recoger productos para los envíos. Y hay otros tipos de trabajo que ya son como trabajos más de... cuando yo tengo una especialidad, es decir, yo sé de carpintería o yo sé de aires acondicionados o supongamos tengo una habilidad en electricidad, incluso aquellos que saben manejar cuerdas y se pueden pues como colgar de edificios para limpiar, pintar, este tipo de trabajo... Como de alturas. De alturas, exacto. Este tipo de trabajos también son súper apetecidos y la mayoría pues o un gran grupo de personas en este país provenientes de Colombia han hecho los cursos necesarios para poder acceder a este tipo de trabajos, los cuales son muy bien remunerados y por eso son tan apetecidos, ¿cierto? Que ahorita más tarde pues vamos a hablar del tipo de certificaciones que necesitamos. Otra área importante de la cual también muchos de los estudiantes obtienen empleos es toda la parte de cuidado. Cuando hablamos de cuidado, hablamos de cuidado de personas y de niños. Australia en este momento tiene una gran necesidad de mano de obra en todo el tema de cuidado de personas, sobre todo de adulto mayor y de niños. Obviamente pues para este tipo de trabajo se necesitan ciertas habilidades y certificaciones también porque si es un país muy cuidadoso con el tema de los niños y de los adultos, como ven, que se cumplan con todas las condiciones para poder acceder a este trabajo. Existen muchísimas plataformas para nosotros poder postular nuestros servicios y que cada vez más personas puedan acceder a ello. Tú puedes obtener un trabajo porque te vincule una empresa o simplemente porque tú tú prestes un servicio y tengas varios clientes al tiempo. Pero también hay plataformas que luego se las vamos a compartir en la cual tú supongamos tú ofreces un servicio, soy fotógrafo, te metes a la plataforma, te inscribes y todo el tiempo estás chequeando las ofertas que publica la gente como necesito fotografía para un cumpleaños o necesito fotografía para un evento especial y ese tipo de trabajos también se vuelve una posibilidad para los estudiantes. Asimismo en limpieza, también se pueden encontrar pues cualquier tipo de servicio, plomería, carpintería, o sea, de lo que tú sepas. Algo muy importante que no se me puede escapar es Australia es un país de los que más consume café en el mundo entonces también es una muy buena fuente de empleo el barista, el que sabe hacer café. Colombia tiene fama porque tenemos muy buen café pero nosotros no sabemos hacer café ni lo sabemos consumir. Algunos estudiantes desde aquí hacen cursos de barismo lo cual es bueno porque llegan con un conocimiento básico, sin embargo lo más importante para el barista es la experiencia. Entonces muchos estudiantes que les gusta el cuento, que les gusta ese tipo de trabajo, lo que hacen es que llegan y se postulan para hacer horas gratuitas, es decir, van y piden por ejemplo a un café, la posibilidad de, puedo venir una horita, semana, diaria o dos, tres horas diarias te trabajas gratis obviamente porque pues estás haciendo la práctica pero esto abre muchísimas puertas porque el barista se hace a partir de la práctica y de la experiencia. Entonces esta es otra gran fuente de empleo que hay en Australia, literal hay un café en cada esquina entonces es una muy buena oportunidad para los que de pronto les gusta el cuento y quieran aprovechar hacerlo el curso acá y llegar allá a practicar. Otras posibilidades de empleo, lo mismo las personas que saben hacer cocteles, pues todos aquellos que tienen el conocimiento para trabajar en bares, esta también es una muy buena oportunidad, se encuentra también mucho trabajo en esto, sobre todo porque Australia es un país obvio que vive del turismo, hay mucha actividad nocturna y lo mismo pues como restaurantes y gastronomía. El tema de delivery también, ¿cierto Lini? Solo con una plataforma que te ayuda, con direcciones. Entonces se puede decir que es el empleo que tenemos garantizado incluso si estamos en Colombia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desde Colombia tú puedes pensar, listo, llego, me ubico en el lugar donde vaya a vivir, lo único que necesitas es descargar la aplicación, en Australia es muy común delivery Uber, es como la más común, la más fuerte, haces todo el entrenamiento, compras tu bici, incluso si no tienes la plata para comprar la bici, hay empresas especializadas que te ayudan a alquilarla, siempre se recomienda una bicicleta eléctrica porque Australia no es plano, dependiendo de la ciudad donde estés, por lo general también hay montañitas, entonces se vuelve más fácil y simplemente es descargar la aplicación, obtener pues como la maleta y todo y puedes arrancar la misma semana en que llegas, o sea, eso es otra ventaja que tiene Australia, que es súper fácil obtener ese tipo de empleos. Conozco demasiados estudiantes que viven solo de Uber, porque manejan su tiempo, porque ya conocen y han adquirido estrategias para hacer que sea más efectivo, sobre todo en pandemia fue la salvación de muchos, porque pues obvio todo el tema de restaurante se movió a través de deliveries, entonces pues es una muy buena opción también, manejas tu tiempo, haces ejercicio de cierta manera, entonces también es una muy buena fuente de empleo. Ah, qué súper linda, y no, sin duda nos queda muy claro que las opciones están allí, o sea, que no hay que tener temor porque hay muchísimos, digamos, como ramas en las que te puedes desempeñar, muchísimos oficios, así que pues no hay que temer porque no vamos a encontrar opciones, hasta ahora todos nuestros estudiantes se han conectado muy pronto con alguna oportunidad de empleo, además que sepan que nosotros una vez ya tienen su visa, los seguimos acompañando en todo ese proceso, cuando están en Australia les ayudamos con el tema de organizar ese perfil de que nos hablabas, como de la hoja de vida, ingresan a nuestra comunidad y van a poder acceder también a todas esas bases de datos, de información importante, nuestros aliados estratégicos, que de una u otra forma también son plataformas importantes para poderse conectar laboralmente. Para todos aquellos que se están uniendo, bienvenidos, este es un espacio para compartir diferentes temas, al final podemos resolver dudas, déjanos, nos pueden escribir ahí y dejarnos sus dudas, también les vamos a estar compartiendo nuestros datos para que nos contacten, porque la información que suministramos acá es en términos generales, obviamente la idea es que cada uno de ustedes nos muestre su interés y nosotros poderlo acompañar de manera personalizada en su proceso, entonces qué rico que también nos dejen sus dudas, nos dejen sus comentarios y por supuesto nos sigan en las redes sociales y tengan nuestra información para podernos poner en contacto. Aleja, yo quiero complementar esa primera parte de los tipos de empleo, porque sé que también en Colombia hay muchísimos profesionales y que obviamente la idea y el objetivo no es quedarnos haciendo empleos operativos, que la idea es que a medida que mejoramos nuestro nivel de inglés podamos acceder al campo laboral profesional de acuerdo a nuestra especialidad. Es posible, claro que es posible, a veces lo vemos difícil por la limitante de las horas, sobre todo porque la mayoría de las empresas no van a contratar un ingeniero que solamente puede trabajar 20 horas, ¿cierto? Esa es una limitante. Sin embargo, conocemos muchísimos casos de éxito de estudiantes que logran vincularse con empresas a nivel profesional, obviamente eso depende de muchos actores, entre esos que le metamos la ficha al inglés para que podamos acceder a ese mercado laboral, y dos, buscar oportunidades, ¿cierto? Nos quedamos pensando de, esto no es para mí, porque no es mi país, porque no me van a reconocer como profesional, y el mensaje es todo lo contrario, las oportunidades existen y hay que buscarlas. Una manera en la cual los estudiantes pueden acceder al mercado laboral profesional, después de haber cumplido como todos estos pasos que normalmente todos pasamos por ellos, todos hemos lineado, todos hemos trabajado en restaurantes, o sea, todos hemos pasado por este paso, es tratar de buscar como internships, es decir, prácticas profesionales, que nosotros, aunque ya tengamos la experiencia en Colombia, pues en este país no nos conocen, es importante darnos a conocer como profesionales. Entonces muchos, o esto es un tip de muchos estudiantes que ya han accedido al mercado laboral profesional, y es a través de algunos convenios. Hay empresas especializadas en internships, que tú obviamente debes pagar, ellos te ayudan a ubicarte en alguna empresa, allí vas a tener funciones, son 20 horas solamente, en algunos casos son pagas, en algunos casos no son pagas, pero es una manera de hacer experiencia laboral en ese país. Y la mayoría de estudiantes después de eso terminan obteniendo un contrato, o una experiencia que les va a sumar para después postularse a otros cargos. Ah, súper bien, Lini, no, de verdad que es súper clara como toda esa información, y que obviamente el inglés tampoco es un limitante, porque obviamente pues si tienes un nivel bajo de inglés, pues obviamente también hay oportunidades donde no vas a necesitar mucho el inglés, pero obviamente ese es el primer paso también, lo que te va a abrir como la oportunidad a esas mejores posibilidades de las que hablamos. Ahora hablemos, Lini, como el tema de los salarios, de los sueldos, cómo se mueve normalmente el tema, más o menos cuánto se puede ganar una persona en un trabajo informal, cuéntanos un poquito de ello. Perfecto. Bueno, eso es súper relativo al área o a la industria en la que nos vinculemos, al tipo de contrato que tengamos. El salario básico en Australia está alrededor de 20 dólares 33 AUD, lo cual es bueno, o sea, es un salario bueno con el que se puede vivir, obviamente pues ajustando nuestros gastos similar a Colombia, ¿cierto? Ese tipo de salario se adapta a casi todas las industrias, sin embargo hay industrias que pagan mejor. Yo lo resumo en este aspecto, entre más, digamos, difícil es el trabajo, obviamente puede ser mejor remunerado. Y voy a poner un ejemplo, los chicos que hacen cuerdas, que hacen limpieza de vidrios en alturas, y este tipo de trabajos, pues aparte de que lo tienen que hacer bajo una certificación, este tipo de trabajo es muy bien remunerado, ¿cierto? Ahí podríamos estar hablando pues de un salario que puede estar alrededor de 1.500 a 2.000 dólares la semana, ¿cierto? La mayoría de chicos que lo hacen, lo hacen como independiente, es decir, con prestación de servicio, pues prestan su servicio a diferentes empresas de construcción, entonces casi que son sus propios jefes, solo que prestan servicio temporal a ciertos proyectos o a ciertos grupos de personas en el área, ¿cierto? En restaurantes, por lo general, el pago alrededor de 22 a 26 dólares la hora, estas horas o estos rangos de salario incrementan si trabajas en la noche, por lo general si trabajas después de las 10 de la noche hay un pago extra, o sea, la hora es un poco más costosa, y si trabajas sábados y festivos, por ejemplo, domingo es alrededor de 40 a 50 dólares la hora y en festivos, que no son muchos, puede ser el doble, ¿cierto? O sea, depende mucho también del restaurante, del flujo de personas y del tipo de restaurante, ¿cierto? Entonces creo que eso nos hace una idea de más o menos cuánto nos podemos hacer. Que no está para nada mal, está súper bien para uno poder también, de una otra forma, poder ubicarse en el país o en la ciudad donde vayas a estar y poder pues arrancar y seguir cultivando pues esos sueños, esos planes de vida que nos hacemos, ¿cierto? Y aquí hago una observación, el salario básico aplica para a partir de los 21 años que la mayoría de edad es reconocida en Australia, entonces si yo soy menor de edad, se reconoce más o menos desde los 18 hasta los 20, 21, el salario puede ser menor, o sea, puede ser menos dinero, eso siempre va a depender de la empresa que te contrata, ¿cierto? Porque hay empresas que no tienen lío y te van a pagar el salario normal, pero si hay empresas, por ejemplo, tipo McDonald's que emplea, digamos, menores de edad porque obviamente su mano de obra va a ser más económica. Y el objetivo de esto es básicamente, obviamente, dar la oportunidad a los menores de edad de trabajar, pero pues que no se desenfoquen tampoco del tema de estudio, como de las políticas sociales que tiene el país. Así es, eso está súper bien, Lini. Y ligado a eso, ahorita nos hablabas que, pues, como de la modalidad, por ejemplo, de prestación de servicios, hablemos un poquito como de los tipos de contrato, qué es lo que más, lo más común o cómo se mueven en esa parte. Automáticamente, al ingresar al país, tener un permiso de trabajo nos compromete a declarar impuestos, ¿cierto? No porque no seamos australianos, estamos exentos de esta norma. Todas las personas que ingresan al país en calidad de estudiantes, que obviamente nos otorga el permiso de trabajo automático, tenemos que hacer un TAX, es decir, sacar un número único que identifica nuestra declaración. Y este número no lo pide cualquier empresa que nos vaya a contratar directamente, es decir, que nos vaya a vincular y nos vaya a pagar por medio del TAX. ¿Qué significa esto? Que cuando ellos me contratan, van a automáticamente debitar lo que debo pagar por el tiempo trabajado a la oficina de TAX de Australia. ¿Listo? Por otro lado, existe el AVN, que viene siendo el RUT para nosotros en Colombia, que es un documento que certifica que yo estoy habilitada para hacer prestación de servicio. Que supongamos hay empresas que te dicen, mira, yo no te voy a vincular, yo te pago full, tu contrato va a ser tanto la hora, por tanto tiempo, y tú simplemente de ahí tienes que reconocer cuánto debes taxar y guardar ese dinero, porque al final del año fiscal, que normalmente en Australia es en junio, no en diciembre como para nosotros, se hace la declaración de impuestos. Y en este caso, cuando yo trabajo por AVN, pago los impuestos al final. Eso es súper bien y dejarles también pues como aquí la observación que el in-house los acompaña también en todo ese proceso, en poder sacar ese número único para que obviamente puedan empezar a ejercer estos trabajos sin ningún problema. También hay una pregunta de los estudiantes como que, ¿puedo tener los dos? Sí, podemos tener los dos, es decir, puedo tener un TAX obligatorio y puedo tener un AVN. Lo que recomendamos es que cuando vayamos a sacar el AVN, estemos súper seguros de que lo necesitamos, ¿cierto? Porque esto queda ya ligado a la oficina de TAX y si tú nunca lo usas o si le das un mal uso, pues no lo pueden cancelar. Ok, ok, súper buena esa recomendación. Hay uno de los puntos importantes, yo creo que teníamos establecidos cinco puntos, ya vamos para el cuarto, ya estamos pues como llegando a la parte final de este en vivo que está enfocado a toda esa parte de oportunidades y de poder trabajar en Australia mientras estudiamos. Y es la parte de certificaciones líneas, o sea, para yo desempeñar algún tipo de labor, ¿tengo que certificarme? ¿Qué tan fácil es hacerlo? ¿Con qué debo contar? Bueno, entonces no todas las industrias lo demandan. Ok. Hospitality lo demanda porque hay un documento que pide el establecimiento, que obviamente es una exigencia pues del gobierno, para el manejo y venta de licor. Entonces, si el restaurante tiene venta de licor, cualquiera de sus empleados, todos sus empleados deben cumplir con el requisito de RCA, ¿cierto? Que es la sigla como que resume pues el tipo de certificación. Entonces, no es que yo llegue a Australia y saco todas las certificaciones, no. Lo ideal es que si tú encuentras trabajo en toda la parte de Hospitality, pues tengas, saques la certificación. Esto tiene costo, este tipo de procedimientos o de certificaciones tienen costo. No se pueden hacer en cualquier tipo de escuela o establecimiento. Hay algunos puntos autorizados para obtener este certificado. El costo alrededor es más o menos 120 a 160 dólares la certificación del RCA que sirve para trabajar en cualquier restaurante donde vendan licor, ¿cierto? Entonces, esa es la condición. Y simplemente es una certificación de un día, vas un día completo como a una charla, te explican todo el proceso, la ley y al final pues te hacen un pequeño examen donde ya te certifican. Ese es para Hospitality. Hay otro documento que se llama la Y-Card que es para los estudiantes o los chicos que quieran trabajar en cualquier área de construcción, ¿cierto? Es decir, si yo voy a limpiar en construcción o si yo voy a trabajar en una construcción, debo tener este documento. Básicamente este documento también son dos días de certificación, donde se explican todas las leyes de salud y seguridad en el trabajo, cómo funciona el estar dentro de una construcción, porque obviamente hay unos riesgos más altos que en otras industrias, ¿cierto? Y este documento también tiene un costo. Listo. Hay otro tipo de certificaciones que ya son un poquito más avanzadas, que es, por ejemplo, trabajo en alturas. Cuando yo quiero hacer el curso de cuerdas, es decir, que yo me voy a certificar para obtener mi certificación de cuerdas. Cuando yo trabajo en cuerdas, también cuenta el hecho de cuántas veces me he colgado, ¿cierto? Y eso nos va dando puntos o nos va dando como una certificación, o sea, ¿en qué nivel estás? Como cuando la gente estudia o hace práctica judo, ¿en qué cinturón vas? Más o menos es eso. Entonces, a medida que más trabajos de altura hayas hecho, obviamente vas obteniendo un nivel más avanzado, lo cual te va a dar más garantía de trabajo. Listo. Esta certificación es un poco costosa, pero vale la pena. Obviamente, si esto te gusta y quieres meterte en este cuento, más o menos el curso puede ser alrededor de mil dólares o un poco más, más el equipo, ¿cierto? Porque hay que comprar el equipo. El equipo es personal, ningún trabajo te lo va a prestar ni te lo va a proveer. Ok, ok. Entonces, ese tema de certificaciones tampoco es que sea como para todos los oficios. Es más, como los que requieren de pronto una habilidad puntual o que tiene cierta exigencia o responsabilidad, pues, a la hora de... De acuerdo a la industria. ¿Cierto? De acuerdo a la industria. Ahora, hablando de la industria de cuidado de niños y de personas... Adultos. Bueno, obviamente, si yo tengo experiencia en esto, me va a servir mucho, claramente, pero para poder acceder a este tipo de trabajos, sí te van a pedir primero el police check, que es como tu antecedente policial, ¿cierto? Que eso se saca directamente en Australia. Y te van a pedir certificación de primeros auxilios de la Cruz Roja. ¿Listo? Que ese también lo podemos hacer en Australia. Ah, perfecto. Súper, súper claro. Bueno, Lini, ya estamos llegando como a nuestra parte final. Recordarles a todos aquellos que se han ido conectando, que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Linhaus Group. Recuerden que tenemos un plan de referidos. Esta es información muy importante que quizás podemos ver que de pronto a nosotros en este momento no se nos dé la oportunidad, pero seguro que conoces un familiar, un amigo. Que esté pensando en hacer este proyecto, en tener estas oportunidades. De una, sin duda. Dele en nuestros contactos, que se ponga en comunicación con nosotros. Y una vez esta persona haga todo su proceso y la apruebe en una visa, vas a tener una bonificación que va desde los 60 dólares australianos. Entonces, es nuestro plan del Inter para que lo aprovechen, para que también vean aquí una oportunidad de ayudar a lograr a realizar los sueños a otra persona. Bueno, Lini, entonces, para hablar del último tema con respecto a los tipos de empleos en Australia, hablemos un poco como del emprendimiento. ¿Qué tan fácil es ser emprendedor en Australia? Yo tengo una idea de negocio y estoy aquí en Colombia, pero yo quiero llevarla, quiero hacer la realidad. ¿Cómo sería el camino? ¿Cómo son las cosas? Bueno, es posible, claramente cumpliendo todas las reglas o leyes australianas. En cuanto a temas de exportación e importación, obviamente eso es un tema que es grueso y habría que investigar. Hay personas que lo han hecho y han empezado, pues hay empresas de industria colombiana que hoy en día están posicionadas en Australia, que son bellos ejemplos del emprendimiento. Sin embargo, hay muchos estudiantes que llegan con una habilidad. Voy a poner el ejemplo más claro. De pronto, las niñas que saben arreglar uñas, que tienen el barbero que sabe cortar pelo, este tipo de cosas, ¿cierto? Se puede hacer, claramente tienes la posibilidad de hacer, porque como mencionamos desde un principio, ya tienes un permiso de trabajo. Obviamente esto es por prestación de servicio. Aquí tendrías que tener un ABN para poder facturar. ¿Cierto? De manera legal y cumplir con todo el tema de taxes, pero lo puedes hacer, ¿cierto? Si tú tienes ya el permiso de trabajo y tienes pues como las condiciones, hay muchos estudiantes que lo hacen, tienen su propio taller de uñas en su casa y ya tienen sus clientes o hacen domicilios. Lo mismo los carpinteros, hay muchos que se han ido haciendo pues a partir de lo que te digo, tener la habilidad e ir buscando contratos pues para ofrecer sus servicios. Es posible hacerlo, claramente, lo importante es cumplir como con todas las condiciones. Lo mismo pasa con personas que saben de cocina, entonces repostería, comida, comida rápida, que incluso muchos de ellos se mueven a través de las comunidades, ¿cierto? Si yo sé hacer empanadas, si sé hacer sándwiches, o sea, todo lo que yo sepa que sienta que me puede servir, lo puedo hacer claramente pues cumpliendo con todas las condiciones. Claramente, al final del año fiscal, todos tenemos que declarar impuestos, incluso aquellas personas que trabajan como independiente o que tienen un emprendimiento y eso también lo podemos hacer de la mano de un contador que nos pueda ayudar, que nos explique cómo funciona. En Link House hemos hecho talleres y tenemos una alianza con varias escuelas de emprendimientos en la cual explicamos cómo funciona el tema de crear mi propia empresa o mi propio negocio en el país, lo cual es posible. Así es. Sí, súper chévere eso que dices porque es importante también que los estudiantes sepan que una vez están en Australia tampoco van a estar solos porque nosotros siempre estamos ahí y estamos permanentemente haciendo actividades de la mano también de nuestros diferentes aliados en distintas industrias que obviamente les van a dar nuevas ideas, los van a apoyar en ese tipo de proyectos, entonces que sepan que estamos ahí siempre para poderlos apoyar y ser como un apoyo más en todo este proyecto de vida. Lini, hemos hablado de un tema sumamente importante porque sabemos que muchos estudiantes quizás ese es como el temor principal de listo, estoy haciendo una inversión importante pero también necesito trabajar, entonces hemos hablado de los tipos de empleo, de los salarios, de tipos de contrato, de todas las certificaciones y por supuesto de poder emprender en algún momento, ¿qué mensaje final les podemos dejar a todos esos estudiantes que no se han decidido, que dudan, que pronto puedan encontrar oportunidades laborales, ¿qué les podemos decir ya para este tema? Bueno, no sé, yo creo que lo más importante es que si los demás pueden, yo también, ¿cierto? O sea, que las limitaciones obviamente solamente están en nuestra mente. Es un país con muy buenas oportunidades, obviamente cumpliendo con las condiciones y requisitos que tienen porque pues obviamente es un país organizado con normas y leyes como en todas partes, si yo cumplo con todo, la experiencia puede ser supremamente positiva, no hay que tener miedo, ¿cierto? Yo sé que un parte del miedo es el inglés, todos llegamos sin inglés y lo hemos ido mejorando, a medida que yo más inmerso esté, pues mucho mejor, entonces a veces es simplemente arriesgarse. La ventaja de este país y lo digo desde mi experiencia propia porque de verdad lo he vivido, es un país multicultural con mucha apertura a recibir gente de todas partes del mundo, entonces nos hace igual, hay equidad, hay equilibrio, es un país donde no te vas a sentir, probablemente exista racismo, nunca me ha tocado, pero en general no es muy común, ¿cierto? Entonces creo que eso nos abre las puertas. Dos, que la mayoría de las personas que han viajado en algún momento han pasado por lo mismo, han tenido que llegar, aprender el idioma y arrancar de cero, entonces hay empatía, porque lo has vivido, entonces sabes qué significa y yo creo que eso es lo que más facilita la experiencia en este país especialmente, el hecho de que tantas personas hayan llegado en condiciones similares a las nuestras, es decir, de otro país, con otro idioma, queriendo trabajar. yo sé que para los colombianos a nivel de ego es importante el nivel educativo, el cargo, donde vivimos, lo que hacemos, porque nos da un estatus, allá esto prácticamente no existe a nuestro nivel, porque todos somos iguales y esto debería ser igual en todas partes, pero me refiero que es obviamente desprenderse también un poco de ese ego profesional, porque es una experiencia, yo le digo a todos los estudiantes, haga de cuenta que usted va un año sabático a aprender cosas nuevas, no solamente un idioma, sino también cosas nuevas, qué rico poder aprender cómo funciona una máquina de café y decir, pues, me preparo unos buenos cafés, interactúo con gente de otras culturas, finalmente se aprenden cosas nuevas que nadie nos va a quitar la dignidad por el hecho de hacer otro tipo de trabajos, y más cuando son bien remunerados, entonces creo que ese es el mensaje principal, volvemos siendo otras personas, la experiencia de Australia no solamente es aprender inglés, es una experiencia de vida, porque volvemos siendo diferentes, con un mundo abierto, con una mente más amplia, con la posibilidad de haber conocido personas de otras culturas, con un poco más de humildad, con el ego un poco más bajito, y con mucha energía para querer hacer otras cosas, la cantidad de experiencias que nuestros estudiantes han vivido han permitido que muchas personas hayan regresado a Colombia con ideas de negocio, con la idea de emprender, incluso con otros propósitos, como viajar, disfrutarse un poco más lo que saben hacer, entonces yo creo que esta es una de esas oportunidades, para tener una experiencia de vida diferente, que nos va a llenar de conocimiento, y de otros retos, porque para nadie es un secreto que salir de la zona de confort cuesta, pero al final el resultado siempre va a ser positivo. Súper, Vinny, recordémosles a todos los llamados que hace poco se conectaron, lo que hablábamos al principio de manera rápida, que por ahí tenemos una pregunta, aprovechamos para reforzar eso, que si es cierto que a los estudiantes recientemente en Australia la visa de estudiante internacional permite trabajar tiempo completo, nuevamente sabemos que es algo que... ¿Sí? Sí, es cierto, es una excepción a esta regla que no sabemos hasta cuándo va a estar vigente, pero hoy en día todos los estudiantes que están en este momento en Australia o que futuro cercano van a ingresar, tienen la posibilidad de trabajar tiempo completo, sin ninguna complicación en la visa, porque aclaro, la visa de estudiante tiene una condición de trabajo part-time, es decir, solo medio tiempo, entonces, esta condición en este momento no existe hasta que no, pues hasta nueva orden, ¿cierto? Eso no sabemos cuándo suceda. Ok, súper bien. ¿Cómo es el tema de la salud en Australia? Es otra pregunta, básicamente todos los estudiantes ingresamos con un seguro médico obligatorio, es una póliza privada que tiene vigencia por el tiempo que estemos en el país, funciona similar a la EPS nuestra con una cobertura básica, un copago que siempre va a depender del tipo de procedimiento que necesitemos, claramente no es una póliza que cubra odontología ni enfermedades con preexistencia, la salud en Australia es un poco costosa y está basada, digamos que en la salud pública del país, o sea, lo que cuesta una cirugía para un australiano con su seguro es lo mismo que le va a costar a un estudiante con su aseguradora privada y la cobertura pues que tenga que pagar el que recibe el servicio. Ok, súper bien, bueno, yo creo que la invitación aquí es poder iniciar el proceso cuanto antes, inicialmente nos hacían una pregunta y eran los tiempos de respuesta aproximada de visa y es claro que en este momento migración tiene muchísimos procesos represados, entonces por eso la invitación es que al menos cinco meses antes tomemos la decisión de embarcarnos en este proyecto, como Lini nos decía al principio, veníamos de dos años de tener puertas cerradas, entonces qué rico que podamos aprovechar el momento de hacerlo ya, de las promociones que tenemos con las diferentes instituciones, de todas estas flexibilidades que a nivel migratorio estamos encontrando, entonces qué rico que tomemos una decisión ya, que no lo pensemos más y que para eso está Link House ahí súper atento a poderlos apoyar y a poderlos asustrar desde cada uno de sus perfiles de la mejor manera. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas, Lini, muchas gracias a ti por el espacio, por aclararnos tantísimas dudas, por hablar de un tema tan chévere que seguro que muchos se conectan con todo el tema que hablamos acá, entonces pues nada, qué rico seguirte teniendo en este espacio, Lini. Ay no, muchas gracias, de verdad que es difícil tratar como de expresar lo chévere que es la experiencia y pues bueno, no, yo, o sea, yo pienso que esto sería el regalo ideal que todos los seres humanos podemos merecer, sea cual sea el destino, pero en este momento poder viajar a Australia, disfrutar de todas las ventajas que tiene el país, de la seguridad, de las ciudades, de los paisajes y pues adicional poder reunir platica y cumplir otros sueños, yo creo que pues es invaluable, entonces pues espero que se hayan quedado antojados, espero que los pueda ver en Sydney o en otras ciudades si llegan y la verdad que vale muchísimo la pena arriesgarse y pues vivir que finalmente pues a eso, para eso vinimos, ¿cierto? Total, total, de verdad que gracias, gracias por este espacio, te mandamos un súper abrazo a todos, muchísimas gracias por haberse conectado con este en vivo de Link House, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Link House Group, a todos aquellos que hayan quedado con alguna duda, que quieran que revisemos su perfil, que les demos esa asesoría especializada, recordarles que todas nuestras asesorías son gratuitas, entonces déjenos sus datos, escríbanos, que vamos a estar súper ansiosos de poderles contactar y de poderlos ayudar a cumplir este maravilloso sueño, en serio un abrazo para todos, feliz día, feliz tarde, chao, chao, que nos sigan en Facebook, en Instagram, en YouTube, arroba Link House Group y también en nuestra página web LinkHouseGroup.net también quiero compartirles, bueno, ahí para que de pronto tomen nota y adicional para que nos sigan en nuestros, en nuestros canales de Telegram, si están en, en Australia o si no están en, están por fuera de Australia, si están en Australia, nos buscan en Telegram como Community Link en Australia y si no estás en Australia, estás por fuera, entonces en el grupo Quiero Vivir en Australia, esos son nuestros diferentes canales y agradecerles este espacio, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, ahí los vamos a mantener permanentemente actualizados y a que nos contacten, están todos los canales abiertos para que nos contacten, para que aprovechen la oportunidad, todo el equipo Link House está presto y dispuesto a atenderlos, entonces bueno, todos los casos los podemos revisar, a nivel Latinoamérica invitadísimos a que nos contacten también, podemos llevar a cabo todos sus procesos, un saludo muy especial para aquellas personas que desde Chile, México, Ecuador, por supuesto Colombia y Australia que hoy nos acompañan, que sepan que ahí estamos ahí y que qué rico poderlo seguir viendo por ahora por este medio, pero bueno, también saben que les recuerdo que estamos en Australia y en Colombia para todo lo que necesiten. Un abrazo especial, un abrazo fraternal de parte de Alejandra y por supuesto de todo el equipo de Link House, que tengan un feliz día, una feliz tarde y nos seguimos viendo. Chao, chao, esperamos todas sus solicitudes. Feliz día, chao.